Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy María Alejandra, por si no me conocías hasta el día de hoy. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en el botón rojo de aquí abajito. Bueno, hoy vamos a hablar sobre si es posible o no ser streamer estando en embarazo. ¿Por qué? Porque muchas chicas que me hablan me dicen es que no puedo trabajar porque estoy en embarazo y pues así no se puede. O también me dicen es que tengo niños y pues no me aceptan en el trabajo. Y la respuesta que yo les doy es que en el stream hay espacio para absolutamente todo el mundo. Si ustedes se fijan, hay streamers que juegan, hay otros que tienen un talento, otros que venden contenido, otros que solo hablan, otros que cuentan historias. O sea, talentos como maquillaje, canto, baile. Y que ustedes estén en embarazo o tengan un bebé o cualquier tipo de esas cosas, no las como que exime o como que limita para trabajar como streamer. Por el contrario, cuando ustedes están en embarazo y empiezan a transmitir en vivo, no estoy hablando de contenido en el momento, sino simplemente pues que estén en embarazo. Y se conectan, los usuarios sienten incluso mucha más empatía por ustedes y a las embarazadas les va muy bien trabajando. Y si venden contenido también es que la verdad les va súper bien porque hay un montón de, entonces como que los usuarios, uno sienten más empatía porque se les despierta esa parte como maternal o también curiosidad, maternal no paternal. O también la curiosidad de saber como que estás con el padre o no, cómo pasó, ese tipo de cosas, se ven como un poco más vulnerable, por decirlo así. También como ese instinto protector. Y también lo que les dije anteriormente, si venden contenido, pues también las personas que tienen algún, pues están como súper pendientes. Y les va súper, súper bien, incluso dentro de la aplicación, cuando yo recién iniciaba, conocí a una chica que estaba en embarazo y conoció a su esposo porque ellos ya se casaron, pero ella ya estaba súper embarazada cuando se conectaba y ellos empezaron a hablar dentro de la aplicación. Luego pasaron un montón de cosas, pero el desenlace de esa historia es que básicamente ellos se casaron y se conocieron en México. Luego ella creo que se fue para Estados Unidos y pues tienen a su hija, que él no es el padre porque él la conoció ya pues en embarazo. Pero yo sinceramente pienso que padre no es el que engendra, sino el que cría. Entonces tienen a su bendición y están pues muy felices con esto. No les estoy diciendo que es que se enamoren dentro de la aplicación porque eso para mí es un no. Pero de que hay historias, hay historias y pues esta la conocí bastante cerca porque la chica fue como que amiga mía mientras estuvo en la aplicación. Otra cosa de esto porque sé que a las embarazadas les va muy bien siendo streamer es porque en este momento estoy embarazada. Entonces la verdad es que en las transmisiones cuando me he conectado me ha ido súper bien porque todo el mundo tiene como que la curiosidad de lo que les dije antes. Entonces hay y estabas muy perdida y el papá estás con él o no o ese tipo de cosas o también tienen como un instinto súper protector y no sé por qué como que envían un montón de regalos. Entonces a mí la verdad es que también me ha ido súper bien. Entonces sí, la respuesta es va muy bien. Entonces si ustedes están pasando por esta etapa, no tienen ni que retirarse ni nada. O si quieren empezar en el mundo del streaming también son como que súper bienvenidas. Y la verdad yo les recomiendo que aprovechen y trabajen desde su casa, que pueden estar como que tranquilas con su embarazo y esto. Pero siempre facturando porque se viene una bendición que obviamente tiene un montón de gastos. Entonces es muy recomendado. Además no es un esfuerzo, siempre están sentadas, hablando o si venden contenido pues ya eso será como un tema aparte. Pero sí, la respuesta es pueden ser streamer mientras están en embarazo totalmente. Y bueno eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.